¿Cuáles son las diferencias de mi personaje? ¿Cuáles son las diferencias de mi personaje de la primera temporada a la segunda? En primera, la costumbre ya total de tener la ausencia de dos dedos. En segunda, la sensación de cuidar más y estar más cerca constantemente del jefe, el teca. Como que me interesa más estar cuidándolo a él, me interesa más su bienestar, digamos, porque de algún modo si él está bien, yo voy a estar bien. ¿Eh? Soy el pierro fiel del teca desde hace años, pero no me voy a seguir con todas sus humillaciones. ¿Qué podemos esperar de la segunda temporada de Señora Acero? Pues un gran entretenimiento, un gran... ¿cómo decirlo? Un gran retrato de algún modo de lo que es la realidad en muchos países de Latinoamérica. Y en ese sentido me parece que es muy importante verla, porque si bien es un entretenimiento acerca de lo que significaría el problema del narco, creo yo que el narco es un problema que no nos ha dejado a ninguno de nosotros en paz. Y por eso creo que está bien verlo desde ahí, para que no sea nada más un entretenimiento, sino que funcione al menos de información también. ¿Qué es lo que más me ha gustado de mi personaje? Lo que más me ha gustado de mi personaje es su forma de hablar. Lo que más me ha gustado es que de algún modo tiene este rasgo claro de los pueblos originarios aquí en México, digámoslo así, pero que pues bueno, ya mezclado con este mestizaje que yo me cargo, pues bueno, tratamos de controlarlo y lo que más me gusta es ese modo de hablar que tiene. Creo yo que es como un español antiguo, digámoslo así, pero que de algún modo marca muy claro los gustos y las preferencias y sobre todo que no se usa como burla, sino que al contrario, es un modo muy honesto de hablar, es un modo muy abierto, digámoslo, de mucha sinceridad, y en ese sentido es muy agradable estar hablando con alguien que tiene eso. Pero aquí el amigo juez no quería jalar fácil, pero ya estamos de acuerdo, ¿verdad licenciado? ¿Cómo se les infiltraron? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo no te dices cuenta? Se me hace que estás haciendo mal tu chamba, colombiano, y ya sabes lo que eso significa. Pienso que los rasgos más temibles de Lidio Amaro son su crueldad, es un ser muy sanguinario, es un ser que no se tienta el corazón ante golpear a una mujer, por ejemplo, ese tipo de cosas desde mi perspectiva pues sí es bastante grave, la violencia entre los géneros pues yo creo que sí es algo que debemos estar atendiendo desde el lado de la humanidad. Para mí que el patrón ya nos quiere casar con ella, ahora la quiere muerta, ¿eh? ¿Qué vas a ganar con eso? El Teca fue el que dio la orden para desgraciarte tu vida, yo solamente cumplí a ordenes.